La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días a todos. Bienvenidos al webinar de comunicación sobre el progreso nivel activo. Es un gusto estar con ustedes esta mañana fría de febrero. Mi nombre es Iris Cortés. Me encargo de coordinar los servicios al participante del Pacto Mundial. Y esta mañana voy a estar charlando con ustedes durante hora y media acerca de los informes que las empresas se comprometen a entregar año con año al Pacto Mundial. Esta mañana se encuentra conmigo mi colega Estefanía Jiménez. Como ella va a empezar, voy a dar muy rápido los avisos técnicos y ella se va a presentar en cuanto le toque hablar. Entonces, para que sepan, ella se encarga de coordinar la comunicación del Pacto Mundial. Y ya deben de, bueno, si tomaron los webinars anteriores este año, ya por ahí deben de estarse familiarizando con su voz. Bueno, este webinar tiene como objetivo, pues, dar a conocer la política de COPES, tanto a nuevas empresas participantes como a empresas que estén cambiando a su personal, que se dedica a ver todo el tema del Pacto Mundial, este webinar está dirigido, pues, justamente a estas personas y también a todas las empresas que desean adherirse al Pacto Mundial, pero antes desean conocer un poquito más acerca de en qué consiste este informe que deberán entregar año con año. Entonces, como un par de avisos técnicos. Bueno, el primero es que como todos ya se pudieron dar cuenta, todos tienen un control del lado derecho y todos se encuentran en mudo. Esto es debido a que hay más de 50 personas conectadas al mismo tiempo escuchando este webinar y sería muy difícil para todos, pues, entender lo que se está diciendo si todos estuviéramos al mismo tiempo conectados con los micrófonos abiertos. Es por eso que esta mañana solamente Estefanía y yo vamos a tener nuestros micrófonos abiertos. Trataremos de dar un espacio, siempre digo lo mismo, pero trataremos de dar un espacio. Si ustedes tienen preguntas y desean que se pasen al aire, comentenle a Estefanía, que es quien tiene los controles esta mañana, para que pueda darles la palabra y puedan dar su pregunta al aire. Para esto, es muy importante que sean bastante breves. Les pedimos para que se puedan contestar la mayor cantidad de preguntas posibles. Que les pasen el micrófono, solamente hagan su pregunta y después nosotros la respondemos. Eso para agilizar más y pueda haber más tiempo para preguntas. En caso de que no tengan micrófono o no deseen que su pregunta se haga al aire, tenemos un espacio, como les decía, al lado derecho tienen un control. Tienen ahí un espacio para preguntas. Todas sus preguntas son bienvenidas en todo momento y las estaremos respondiendo a lo largo de este webinar. En caso de que algunas preguntas no se alcancen a responder, con gusto pueden enviarnos un correo electrónico y les estaremos dando respuesta. Otra cosa para que no tengan que preguntarlo es que al finalizar este webinar estarán recibiendo una evaluación. Para nosotros es muy importante que ustedes respondan estas evaluaciones porque a nosotros nos sirve de retroalimentación, justo para ir mejorando tanto presentaciones, como contenido, como la manera en que se presentan los webinars. Entonces, tan pronto como ustedes reciban esta evaluación, les pedimos la respondan con toda honestidad y después recibirán la presentación de este webinar, una constancia, perdón, la presentación del webinar, una constancia de participación y los materiales en los que se vayan mencionando a lo largo de toda esta mañana. Entonces, les pido nomás ahí un poquito de paciencia porque siempre recibo muchos correos pidiéndome su constancia en el instante en que responden la evaluación. Tengan en cuenta que las constancias y los correos son personalizados. Entonces, nos toma algo de tiempo, más o menos tres, cuatro días, poder elaborar todas las constancias y enviar todos los correos electrónicos porque se mandan de uno en uno. Entonces, para que, en caso de que haya pasado ya una semana y no recibieron su presentación, entonces, si ya nos pueden preguntar porque muchas veces los archivos están algo pesados y ya no lo, su servidor ya no permite que les lleguen. Entonces, en ese caso, sí, escríbanos. De lo contrario, tengan un poquito de paciencia porque ya no deben de tardar en recibir su presentación. Y bueno, eso es en cuanto a los avisos técnicos. También, cuando reciban la presentación, también van a recibir el link a esta grabación desde nuestro canal de YouTube. Les recordamos que tenemos un canal de YouTube donde pueden accesar a todas las grabaciones de los webinars que hemos impartido para que puedan volverlos a ver y salir de las dudas o de pedazos que no se hayan quedado tan bien comprendidos. En cuanto a la agenda de esta mañana, hemos decidido dividir el webinar en dos partes. Entonces, la primera parte que tiene que ver con todo el modelo de gestión del Pacto Mundial y sus pasos. Aquí no me voy a detener porque Estefanía va a ser la encargada de comentar esta parte y después vamos a ver todo lo que serán los requisitos de COPs. Como, por ejemplo, extensiones de fecha. Vamos a ver qué es lo que debe contener este informe. Vamos a ver muy rápidamente un par de ejemplos para que quede un poco más comprendido. Vamos a ver también el uso del logo. Aquí les tengo una primicia, pero la vamos a ver cuando veamos esa parte. Y también vamos a ver un poco acerca de las herramientas de implementación y divulgación. Y si nos queda tiempo, vamos a accesar a una plataforma en línea y haremos un ejercicio de envío de COPs. Entonces, hasta aquí me gustaría saber, antes de pasarle la palabra a Estefanía, si hay alguna pregunta. No, Iris, no hay ninguna pregunta. Ok, perfecto. Les recuerdo que pueden hacer sus preguntas desde la ventana de chat y ya iremos por ahí seleccionando algunas para pasarles el micrófono y que las puedan hacer en vivo. Entonces, le voy a pasar la palabra a Estefanía para que les comenten acerca del modelo de gestión. Muchas gracias, Iris. Bueno, antes que nada, buenos días. Para quienes no han tomado previamente estos webinars, mi nombre es Estefanía Jiménez. Actualmente estoy a cargo de la coordinación del Pacto Mundial en la Red de México. Y bueno, a partir de enero tomé junto con Iris los webinars. Entonces, poco a poquito van a estar escuchando más mi voz. Bueno, como ya explicó Iris, este webinar se divide en dos. La primera parte es el modelo de gestión del Pacto Mundial, en la cual yo les voy a estar explicando los seis pasos. Primero, muchas empresas nos preguntan cómo pueden implementar los principios del Pacto Mundial dentro de sus planes de sustentabilidad y dentro de su empresa. La respuesta es muy fácil. Hay diferentes herramientas. Una de ellas, que como lo pueden ver aquí, se llama modelo de gestión del Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Es una de las herramientas principales para llevar a cabo esta gestión. Como ustedes pueden ver, consta de seis pasos. El primero es comprometerse, después sigue evaluar, definir, implementar, medir y culmina con la comunicación. Todo esto empieza, como les mencionaba, con la parte de comprometerse, que más adelante les voy a explicar más a fondo. Y esto empieza con la firma de la carta compromiso de su director o CEO de la empresa y culmina con esta parte de la comunicación, que es lo que Iris les va a platicar, que es la comunicación sobre el progreso. Como pueden ver, esto es un ciclo, ya que es un ciclo continuo, ya que la comunicación se hace anualmente. Es decir, este ciclo se debe cumplir cada año. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Ok, como les mencionaba, empieza con la parte de comprometerse. Para aquellas empresas que todavía no se han adherido al Pacto Mundial, ustedes deben de saber que el compromiso se lleva a cabo con la firma de una carta, que al ratito les... bueno, que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar, un link para que puedan descargarla, y su director o CEO cuando la firma se compromete a tres puntos. Primero, integrar los principios del Pacto Mundial dentro de todas las estrategias y operaciones de la empresa. También se compromete a llevar a cabo acciones y apoyos e iniciativas de Naciones Unidas. Y por último, entregar una comunicación sobre el progreso, o por sus siglas en inglés, COP, Communication on Progress, que es como le vamos a estar llamando en todo este webinar, el COP. Si ustedes pueden ver, estos tres puntos no son exclusivos, sino inclusivos, por lo que si el punto uno no se cumple dentro de este compromiso, pues al final no habrá que comunicar, ya que no estamos integrando los principios. Y en la parte de comunicación sobre el progreso, que es lo que se comunica, la integración de los principios del Pacto Mundial. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, como les mencionaba, les vamos a dejar estos links. Cuando ustedes reciban la presentación, con solo dar clic, van a poder descargarlos. Primero es la parte de la firma de la carta compromiso, que como les mencionaba, tendrá que ser firmada por su director o CEO, como lo quieran llamar. Y también tendrán que llenar un formulario de adhesión, que igual con dar clic les va a llevar a este formulario y lo tienen que llenar. Aquí dice que este compromiso se refrenda anualmente. Como les mencionaba al principio, este ciclo, que inicia con el compromiso y culmina con la comunicación, se hace anualmente en las empresas. Podemos pasar al siguiente slide. Después vamos con el paso de evaluar. Aquí la empresa debe de evaluar riesgos, oportunidades e impacto. Todo esto dentro de las áreas temáticas de los 10 principios del Pacto Mundial. Por la parte de priorizar riesgos, aquí la empresa debe identificar qué es lo que puede afectar a su desempeño y reputación si no se alinean con el Pacto Mundial y sus 10 principios. Después, la empresa va a identificar las oportunidades, igual para poder mejorar su desempeño, siempre y cuando estén alineadas con el Pacto Mundial y sus 10 principios. Y por último, la empresa va a calcular los resultados de todas estas operaciones nuevamente dentro de los 10 principios y el desarrollo de objetivos, estrategias y políticas dentro de los 10 principios del Pacto. Pasamos al siguiente slide. Bueno, entonces, muchas empresas luego nos preguntan, bueno, sí quiero evaluar los riesgos, las oportunidades y el impacto, pero ¿esto cómo lo hago? Hay varias herramientas. Una de las mejores que hemos encontrado es esta herramienta de autoevaluación del Pacto Mundial, que aquí otra vez, cuando ustedes reciban la presentación, con darle clic los va a redirigir a esta página. Y esta herramienta es casi nueva, no tiene mucho tiempo que la tradujeron al español, porque antes nada más existía en inglés. Entonces, ahora cuentan con esta herramienta, que como pueden ver aquí, se divide en, bueno, la parte azul, que es acerca de esta herramienta. Aquí les va a hablar un poquito de qué va la herramienta más específico. Después, cómo se pueden autoevaluar dentro de la gestión de su empresa. Y por último, se va con los cuatro ejes, que como sabemos son derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anticorrupción. Y con solo darle clic van a ser diferentes preguntas, en la cual al finalizar, se podrá llevar a cabo una autoevaluación con el desempeño de la empresa y gestión de los 10 principios del Pacto Mundial. Vamos a la siguiente slide. Y bueno, si ustedes quieren hacerlo mucho más enfocado a cada eje, también hay herramientas que nos sirven para esto. Primero vamos a empezar con derechos humanos. Aquí tenemos dos herramientas. Primero está la guía de derechos humanos para empresas, que como su nombre lo dice, es un documento que va a brindar información acerca de cómo las empresas pueden implementar los derechos humanos y tener prácticas de mecanismos y de evaluación en este eje. Y después tenemos el principio de empoderamiento de las mujeres, que esta se lanzó en español apenas el año pasado, y que igual como su nombre lo dice, es una guía para saber cómo impulsar a la mujer dentro del área de trabajo, el mercado y la comunidad. Estas dos están en español. Y con solo darle clic, cuando ustedes reciban la presentación, nos va a redirigir al documento. Después tenemos el eje de estándares laborales. Aquí el documento que nosotros les ponemos es el principio de principios laborales del Pacto Mundial, que es igual una guía para las empresas. Y aquí lo que va a hacer esta herramienta es que va a explicar los cuatro principios que conforman el eje de estándares laborales. Y además nos van a proporcionar un inventario con recursos claves con el fin de integrar los principios dentro de las operaciones de cada empresa. Después, en medio ambiente, tenemos el Environmental Stewardship Strategy Overview Resource for Corporate Leaders, que son principios para los negocios que ofrecen una guía nuevamente de cómo impulsar. Bueno, aquí está mal, pero es como impulsar el medio ambiente y los tres principios que incluyen dentro de su empresa. Pasamos al siguiente slide. Y por último está la herramienta de anticorrupción. Aquí tenemos dos. Una que es igual un documento que, como pueden ver, es un marco para la acción en cuanto a los negocios contra la corrupción. Nuevamente aquí nos van a brindar recursos y herramientas para que las empresas sepan cómo comunicar este décimo principio de anticorrupción, que comúnmente es el que luego en el que las empresas se traban un poquito porque no saben cómo comunicar. También por esta parte, el Global Compact se dio cuenta y por eso ya hay una herramienta en línea que consta de seis módulos interactivos y que cada módulo que se va contestando son diferentes como situaciones en las cuales se puede encontrar una empresa y las diferentes vías en las cuales puede resolver este problema de anticorrupción sin quedar como dentro de alguna especie de delito o algo así. Entonces esta herramienta sirve mucho ya que plantea diferentes escenarios en los cuales puede estar inmersa la corrupción y para que ustedes como empresa puedan salir libres de esto. Y algo que también es muy importante aquí es que al finalizar estos seis módulos les dan una especie de certificación de que han respondido estos seis módulos y que pues bueno, a ustedes como empresa les ayuda y además los están certificando. Todas estas herramientas, como les menciono, las van a poder encontrar en la presentación con solo darle clic y ya cuando la tengan en su poder. Pasamos al siguiente slide. Ahora va el tercer paso, que es definir. Ya una vez que nos hemos comprometido, ya hemos evaluado nuestros riesgos, oportunidades y nuestros impactos, ahora tenemos que definir aquí como dice desarrolla y define objetivos e indicadores específicos de su contexto operativo. Aquí es donde la empresa va a definir claramente qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a medir. Esto lo manejamos en objetivos y en indicadores. Yo les recomiendo que sean objetivos e indicadores claves y realistas, que no sean tan ambiciosos porque muchas veces las empresas pueden tener objetivos e indicadores muy ambiciosos que al final cuando los quieran aplicar pues no les van a ser tan redituables porque pues no los van a poder lograr. Entonces que sean objetivos cuantitativos y cualitativos que ustedes puedan hacerlos y medirlos dentro de un rango de tiempo para que ustedes puedan definir y en el próximo paso que ahorita les voy a platicar que es el de implementar, todo esto sea mucho más fácil. Pasamos al siguiente slide. Aquí tenemos un test de materialidad y aquí una vez que ya hayamos definido nuestros objetivos y nuestros indicadores, esto nos va a servir para saber qué es lo que a nosotros como empresa nos urge hacer o cómo nosotros lo podemos implementar y el tiempo que nosotros vamos a necesitar para hacerlo. Para quienes no conozcan, materialidad es un término que se usa mucho dentro de responsabilidad social y material lo vamos a entender como aquello que a nosotros como empresa nos va a funcionar. Entonces, en esta pequeña gráfica que les ponemos, tenemos el eje de relevancia interna. Cuando hablemos de relevancia interna es interno todo lo que va dentro de nuestra empresa, nuestros socios, nuestros trabajadores y después vamos a ir con la relevancia externa. Cuando hablamos de externa hablamos de nuestros clientes, nuestros grupos de interés, nuestros proveedores, etc. Entonces, ¿cuál es la relevancia de mis objetivos y mis indicadores en la parte interna y cuál va a ser la relevancia de mis objetivos en la parte externa? Entonces, supongamos que cada una de estas bolitas es un principio. Entonces, lo podemos hacer desde lo más sencillo que es sentarnos con el director, que una persona se siente con el director general y decirle, bueno, pues tenemos estos principios y los tenemos que definir. A lo mejor y para mi empresa un principio de medio ambiente no es tan relevante internamente. Entonces, este lo pondríamos por abajo que sería la relevancia externa. Es decir, todas las bolitas que están arriba tendrán que ser las que se deben de atender inmediato o en las que se pueden planear diferentes acciones y después nos iríamos con la relevancia externa que serían las que podríamos tomar a largo plazo. Hay muchos test de materialidad. Yo les recomiendo que si tienen la oportunidad lo busquen en Google. Hay unos que son muy sencillos que pueden ir principio por principio o hay unos ya más largos o un poquito más complicados y pueden generar como grupos, pueden generar como diferentes prácticas ya definidas en cada eje o quizás hasta en cada principio. Pasamos al siguiente slide. Y bueno, un poquito como recapitulando, entonces tenemos que hay que definir nuestros objetivos que tienen que ser cualitativos o cuantitativos dentro de un margen de tiempo. También tenemos que generar nuestras estrategias que es el plan de acción, cómo vamos a poder alcanzar estos objetivos y con ello también definir políticas para apoyar tanto los objetivos como las estrategias y garantizar que estén dentro de las normas ya sea de cada país o de cada empresa incluso. Pasamos al siguiente slide. El cuarto paso va a ser implementar. Entonces ya nos comprometimos, ya evaluamos nuestra empresa, ya definimos nuestros objetivos, ahora viene la parte fuerte que va a ser la parte de implementar. Aquí es donde la empresa, aquí subrayamos algunas palabras que son los procesos, empleados, capacidad y recursos y los socios de la cadena de valor. Aquí, ¿qué queremos decir con esto? Los procesos, como aquí dice, establece y garantiza qué procesos vamos a hacer, después quién lo va a hacer, que es la parte de involucra y educa a los empleados, quién es quién va a estar generando estos procesos y luego viene la parte de la capacidad y los recursos. ¿Qué tal si nuestro empleado necesita algún tipo de capacitación para llegar a dar a cabo estos procesos o incluso si se necesitan recursos porque necesitan hacer una campaña de reforestación? Entonces, para eso se necesita definir recursos. Y por último, trabajar con socios de la cadena de valor para abordar e implementar su estrategia dentro de la sustentabilidad. Pasamos al siguiente slide. Y viene el paso número 5 que aquí ya es cuando vamos a medir. Que, como aquí dice en el slide, recolectar, analizar y monitorar las indicaciones de desempeño establecidos por los pasos evaluar y definir. Aquí una vez que ya evaluamos y que ya definimos y que además ya implementamos, vamos a medir si nuestra implementación estuvo acorde con los objetivos que definimos dentro de la parte de definir. Entonces, aquí en general es cómo nos fue. Si nos funcionó lo que hicimos, qué fue lo que no funcionó, cuáles fueron nuestras áreas de oportunidad y todo ello lo vamos a medir frente a los objetivos e indicadores que definimos en el tercer paso. Vamos al siguiente slide. Y por último es la parte de comunicar que esta la va a introducir Iris porque les va a hablar acerca del COP. Muchas gracias, Estefania. Bueno, hasta aquí me gustaría hacer una pequeñita pausa para ver si hay algunas dudas con respecto de lo que de lo que les explicó Estefania que son los pasos del modelo de gestión. Estefania, no sé si por ahí haya alguna pregunta que creas que valga la pena que hagamos de una vez o esperamos a que se conteste con la siguiente parte. No, ahorita no tenemos ninguna pregunta. Ok. Bueno, pues les recordamos que pueden hacer sus preguntas desde la ventana de chat para que no se queden con dudas. Estamos en la mejor disposición para responder todas las inquietudes que les vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Y bueno, como ya lo comentaba Estefania, el modelo de gestión pues es un ciclo continuo que culmina justo con el punto 6 que es la comunicación. Este ciclo también se espera que se lleve a cabo en un año porque si recuerdan una vez que cuando se comprometen a adherirse al Pacto Mundial se les invita a implementar los principios y se les da un año para hacer pues justo este modelo de gestión y que al año de adherirse ya puedan entregar un documento que ya pues contenga tanto objetivos ya definidos, ya implementados y ya medidos y que nos digan pues cómo les ha ido con esto. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos interesa que nos comuniquen a nosotros? Bueno, pues que nos comuniquen como ya les decía su progreso y estrategias dirigidos a implementar su compromiso desarrollando una COP y también aquí es muy importante que involucren a sus grupos de interés pero esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva con este pequeñito diagrama. Siempre me gusta empezar por aquí por el programa de diferenciación cuando hablamos de los COPs y con dos pequeñitas definiciones. ¿Por qué? Porque es muy importante que esto les quede claro desde un inicio. Por ejemplo, el COP es una comunicación anual con grupos de interés. Aquí la palabra grupos de interés es clave. ¿Por qué? Porque muchos nos llaman y nos preguntan oye Iris, ¿yo qué tengo que comunicarle al Pacto Mundial? No sé qué es lo que debo de decirle al Pacto Mundial, cómo me van a revisar. Bueno, pues el Pacto Mundial no es una entidad que se dedique a juzgar. recibimos también más de 220 COPs el año pasado. Por lo tanto, sería muy difícil para una oficina con tres personas poder realizar una revisión exhaustiva de estos informes. Por lo tanto, el COP es más que nada una comunicación hacia sus grupos de interés. Es decir, nosotros esperamos que ustedes, nosotros esperamos conocer el medio por el cual ustedes elaboren esta comunicación y la den a conocer a sus grupos de interés. ¿Para qué? Para que estos sean quienes lean y revisen sus informes y al final les den retroalimentación acerca de ello. Por eso es muy importante que ese informe no se quede nomás en su oficina muy bonito ahí impreso, sino que lo transmitan a sus grupos de interés. Y bueno, el otro punto que ya tiene que ver más con el diagrama es que el contenido del COP y una autoevaluación con respecto al contenido van a determinar el nivel de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cuando se creó el Pacto Mundial que se empezó a hablar de los informes que estos se hicieron obligatorios, etcétera, todos los informes iban hacia donde mismo. es decir, entraba, se adhería a la empresa, entraba un informe y era igual que si subía un informe CEMEX o si subía un informe una una pyme chiquita de 10 empleados no sé que se llame programe. Entonces, con el tiempo nos fuimos dando cuenta que había empresas que pues ya tenían un grado mayor de madurez que otras. Es ahí cuando se crea este programa de diferenciación que es el que estamos viendo en pantalla en el cual pues busca justamente reconocer y hacer esta diferenciación entre los informes que ya tengan más avance en el tema de los que no. Bueno, aquí hay dos factores que influyen mucho y que son muy importantes que siempre me gusta que les quede muy claro que es en principio tenemos aquí en un eje la implementación de los principios y en otro la transparencia y divulgación. ¿Por qué es tan así? ¿Por qué? Porque para el Pacto Mundial es tan importante que ustedes implementen los principios como que entreguen un informe a final de año. ¿Por qué? Porque el COP como ya les comentábamos es un informe que nos va a decir en el que ustedes nos van a decir cómo les ha ido con este primer punto con la implementación de los principios. Entonces, si ustedes no han implementado los principios pues a final de año no van a tener una información no van a tener información para poder comunicar. Entonces, es tan importante que realicen punto uno y que realicen punto dos. Entonces, aquí pues los niveles están muy sencillos en realidad solamente son dos. Aquí el que tenemos plataforma de aprendizaje si se fijan está como con línea punteada es porque este más que un nivel es como un estado de paso. Es decir, es como una categoría para apoyar a las pymes que van a reportar por primera vez en que puedan fallar alguno de los requisitos mínimos del COP que vamos a ver en un ratito más. Entonces, eso es como apoyo. ¿No? Ustedes entregan su COP les faltaron dos puntos o un punto se van a plataforma de aprendizaje y tienen un año en ese estatus para integrar el punto que les haya faltado y al siguiente ya puedan ser un nivel activo. Por eso digo que plataforma de aprendizaje más que un nivel es como un estado de paso. Entonces, en cuanto a nivel activo lo vamos a ver más adelante porque es lo que vamos a tratar esta sesión. Entonces, aquí no me detengo. también tenemos otro nivel que es el avanzado. Este nivel está pensado para todas aquellas empresas que ya tienen varios años comunicando. Si ustedes son un caso de esos los vamos a invitar porque vamos a tener webinars de COP avanzado a finales de mayo para que tomen estos webinars y puedan ya subir de nivel activo avanzado que a veces a muchas empresas que ya están cumplen con todo para hacer nivel avanzado se siguen quedando en activo. Entonces, yo los invito a que revisen este webinar, que revisen los criterios porque existe una serie de criterios, son 21 criterios de nivel avanzado con los cuales ustedes pueden irse evaluando y decir, bueno, yo cumplo con tal, tal, tal y tal criterio pero me falta este y este. Entonces, enfocarse más a esos criterios para que en próximas entregas de COP ya puedan ser un COP avanzado. Entonces, como les decía, esto es para empresas que ya tienen más madurez, un poco más de madurez en el tema, ya llevan varios años reportando, ya no solamente adhieren los principios, sino también ya trabajan activamente con su cadena de valor, ya están alineando como sus procesos con su cadena de valor y toda su estrategia de sustentabilidad, de sostenibilidad, ya también hacen trabajos muy activos con su comunidad, etc. Entonces, este es como un reconocimiento a todo el trabajo que hacen las empresas más allá de los 10 principios. También hay otro punto que es el leadership. Este más que un estatus perdón, creo que me dio un poco de frío. Como les decía, además que un estatus es como un plan piloto, este es para empresas mucho más avanzadas que el nivel avanzado, es para un grupo de empresas que se llaman es para un grupo de empresas del pacto mundial que es como les decía que se denominan como leadership entonces, perdón, grupo lead, así se llama el grupo de empresas. Actualmente no hay ninguna empresa mexicana participando aquí, pero esperamos que en próximos años ya haya quienes ya estén cumpliendo con estos procesos. Estas empresas son como un piloto, ¿por qué? Porque son empresas que ya están en el pacto mundial desde que este se creó, entonces ya no solamente cumplen con todo lo que está acá abajo, sino que también son líderes en los países en los que están asentados, inciden muy fuertemente en políticas públicas de los países, trabajan activamente con las Naciones Unidas, no solo con el Pacto Mundial, sino también en diferentes iniciativas ya de oficinas de Naciones Unidas para ir más allá. Entonces, esto sería el programa de diferenciación, como les digo, el día de hoy nos enfocamos en el estatus PM activo, que es el que nos interesa hoy. Bueno, hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, Estefanía. No, Iris, no, ninguna pregunta. Ok, bueno, me están asustando, o están entendiendo muy bien, o ya se me durmieron, entonces, hay que despertar todos para ver la segunda parte de esta presentación, que tiene que ver ya con los requisitos del COP. Entonces, ya vamos a entrar de lleno a lo que sería el informe que ustedes entregan año con año. Aquí siempre me gusta mencionar primero los requisitos generales. Estos requisitos es muy importante que sepan que influyen no solamente a los COPs nivel activo, sino a todos los COPs que se suben a la plataforma en línea. Entonces, el primero que es muy importante, es algo que siempre preguntan las empresas, tiene que ver en cuanto a la entrega. Siempre hay mucha duda en cuanto, bueno, yo me daría el pacto mundial, ¿cuándo es cuando debo entregar mi COP? Bueno, debido a que la entrega es de manera anual, se espera que el primer COP que entregue la empresa al adherirse al pacto mundial sea un año después de haber llevado a cabo su adhesión. Es decir, si a mí me llegó mi carta de aceptación al pacto mundial el día 13 de febrero de 2014, el día de hoy, que es 13 de febrero de 2015, yo debo de estar entregando mi COP. Si no, lo hago el día de mañana ya estaré pasando estatus no comunicante. En este estatus, aquí también es importante que pongan atención, puede estar un año adicional, es decir, me adherí, a ver, voy a utilizar este, es decir, me adherí el 13 de febrero del 2014. Esta fue mi fecha de adhesión. Al año que es el 13 de febrero de 2015, es decir, el día de hoy, debo entregar mi COP. ¿Qué pasa si se llega este día y yo no entrego mi COP? Bueno, pues, paso automáticamente de estatus no comunicante. En este estatus puede estar un año adicional, es decir, hasta el día 13 de febrero del 16. Entonces, aquí hay varios escenarios, ¿no? Como les decía, me adherí el 13 de febrero del 2014. Se pasó un año, yo no, aquí pueden pasar dos cosas, la primera es que yo entregue a tiempo mi COP, entonces, automáticamente ya sigo estando en estatus activo, si no entregué mi COP, el día de hoy voy a entrar en estatus no comunicante. Ahí puede estar un año adicional para entregar mi COP. Si no entrego mi COP y se llegue el 13 de febrero del 2016, voy a ser desenlistado del Pacto Mundial. Esto es importante porque de esta forma mantenemos viva la iniciativa, es decir, tú te adhieres los principios, entregas un informe y sigues participando. Te adhieres, no adhieres los principios, no entregas un informe, te expulsamos. ¿Por qué? Porque para que se vea reflejado el compromiso que hacen las empresas a la aderice. Entonces, bueno, esos son los, ay, perdón, esos son los, las fechas que les comentaba, ¿no? Que hay que tener en cuenta. La fecha en que nos adherimos, la fecha en que se cumple un año de la adhesión, para que sepan que es cuando deben entregar su COP. Otro punto también muy importante tiene que ver acerca del formato. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nuestro formato es flexible, por ejemplo, si yo soy una empresa, perdón, es decir, el formato es flexible, si yo cumplo con los tres requisitos mínimos de COP activo, ya mi archivo es un COP. Un COP puede ir desde un Word con cuatro páginas, que no tenga ningún dibujo, que tenga solamente letras, hasta un informe de 150 páginas basado en gris, que tenga muchos dibujos, que tenga muchas gráficas, etc. Para nosotros es muy válido cualquiera de los dos. Esto también es algo que me gusta siempre aclarar, porque es una duda que siempre tienen las empresas, que a veces me hablo una pyme de 10 empleados y me dice, oye, es que vi el COP de ICA, y pues yo no voy a poder hacer algo así, pues obviamente no, y que es una empresa que tiene más de mil empleados, entonces no esperamos que una empresa de 10 empleados haga lo mismo que una de mil empleados, y hacer el informe en base a lo que hayamos implementado. Como les decía Estefanía, en la parte de definir, hay que definir objetivos que sean bueno, que estén acordes y que no sean demasiado ambiciosos para la capacidad de la empresa. Y bueno, otro punto tiene que ver con el reporte integrado, aquí esto significa que si la empresa ya entrega un informe, nosotros no estamos peleados con ninguna iniciativa, al contrario, tenemos una fuerte vinculación con el GRIGE 4 y con ISO 26000, incluso tenemos documentos en los que se habla acerca de esta vinculación, por cualquiera que esté interesado, con gusto se los haremos llegar. Entonces, les decía, si ustedes entregan un informe muy relevante, como por ejemplo, un informe financiero, un informe de sustentabilidad, pueden adherir los requisitos de COP y que este informe sea también su COP, entonces, para nada les pedimos que hagan trabajo doble, al contrario, nos alegra cuando en un mismo informe incluye los requisitos para que este les pueda servir para más cosas. Otro de los requisitos tiene que ver acerca del idioma, porque esta también es una de las dudas que tienen muchas empresas que dicen, oye Iris, pero es que yo no voy a poder hacer mi COP en inglés, yo no tengo muchos empleados, etcétera, bueno, pues, el idioma no necesariamente tiene que ser en inglés, que la página del pacto mundial donde suben su COP esté en inglés no significa que su informe deba estarlo también, el idioma que deben de tomar para elaborar su informe es el de sus grupos de interés. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si mi empresa está en México y solo tengo operaciones en Querétaro y San Luis Potosí, pues, tiene sentido que mi informe esté solamente en español, ¿por qué? Porque mis grupos de interés están solamente en Querétaro y San Luis Potosí. Ya que si soy una transnacional que tiene operaciones en cinco países, la mayoría hablan inglés y quiero entregarme un informe en inglés, también es válido, ¿por qué? Porque sus grupos de interés hablan inglés. En caso de que sea una empresa que igual tenga operaciones extranjeras y quiera elaborar su informe versión en español y versión en inglés, también es bienvenido. Aquí no se discrimina ningún idioma. Pero, pues, si tengan en cuenta que no se compliquen su informe háganlo en español, ¿por qué? Porque es el idioma de sus grupos de interés. Otro muy importante que también me llegan infinidad de COPs al correo, entonces, ojo aquí, la entrega del COP es únicamente válida cuando se realiza en la página web del Pacto Mundial. ahorita vamos a ver un poquito acerca de eso. Pero, como les comentaba, si ustedes me mandan su COP por correo, no significa que ya lo entregaron. Mientras ustedes no lo suban con su usuario y contraseña, es decir, desde su plataforma en línea, su COP se da por no entregado. Y, bueno, otro requisito es que los archivos que siempre envíen deben de estar en PDF. Ténganlo en cuenta porque si se sube en Word, cualquier persona puede descargarlo y hacer uso de esa información. Entonces, envíenlo en PDF. Por eso es que incluso en el momento de enviar el COP tenemos la opción de que ustedes lo puedan transformar a PDF. Y, bueno, por último, pero no menos importante, es que al momento de hacer el envío se les pide que lleguen una autoevaluación que acerca del contenido del COP, es decir, les preguntan si cumple con tal, tal y tal. Y de ese llenado que ustedes hagan dependerá el nivel de diferenciación en el que estén. Es decir, si pasan directamente a nivel activo o si se quedan en nivel aprendiz. Bueno, estos son los requisitos generales. Estefania, no sé si hay alguna pregunta. Sí, tenemos dos preguntas que me parece importante mencionarlas porque a lo mejor pueden tener esta misma duda varias personas. La primera es de Alejandro Ruiz y nos pregunta que si una empresa es enlistada o expulsada se puede adherir nuevamente. Muy buena pregunta, Alejandro. La respuesta es sí. Si tu empresa ha sido expulsada por no entregar un COP o porque se quiso desenlistar, en el momento en que la empresa lo decida nos contacta y con mucho gusto le enviamos un formato porque lo que hay que hacer es una red en la que participan las empresas comprometidas lo que hay que hacer es volver a firmar un compromiso en el que nos digan por qué no entregaron ese informe porque fueron expulsados igual firmado por su director general y entregar el informe es decir entregar la COP que nos quedaron debiendo entonces una vez que tengan ambos documentos pueden volver a ingresar al Pacto Mundial sin ningún problema entonces si ustedes están desenlistados y quieren volver a refrendar su compromiso con mucho gusto me pueden contactar por correo y yo les envío estos requisitos que les acabo de comentar porque hay ahí tenemos por ahí ejemplos de cartas que ustedes pueden copiar y entregar y bueno pues apoyarlos también con la entrega del COP porque tan pronto entreguen la carta del COP y automáticamente vuelven a adherirse al Pacto Mundial y la otra hay la otra nos la hicieron dos personas que donde pueden ver la fecha de inclusión de su empresa ah bueno esa es muy fácil me voy a salir tantito de aquí esa la pueden ver en su perfil público si se fijan todos en pantalla estamos en la página del Pacto Mundial a nivel global entonces si ustedes se fijan hay un buscador que está arriba del lado derecho entonces aquí dice buscar en el sitio web o búsqueda participantes vamos a ponerle aquí búsqueda participantes y le vamos a poner el nombre de la empresa el nombre con el que hayan registrado la empresa por ejemplo FEMSA le vamos a dar buscar y aquí nos va a salir ¿no? Fomento Económico Mexicano le damos click y automáticamente nos va a aparecer el perfil público de la empresa todos los participantes del Pacto Mundial sean empresas sean academias sean ONGs tienen un espacio dentro de la página del Pacto Mundial que le denominamos perfil público aquí pues pueden ver ¿no? viene el nombre de la empresa en qué estatus se encuentra desde cuándo participa cuándo vence su COP entonces aquí pueden ver esta empresa participa desde el 24 de mayo del 2005 y la próxima entrega de su COP es el 18 de marzo de este año entonces les recomiendo que tengan siempre a la mano este link de su perfil público si alguien no lo encuentra y desea obtenerlo con gusto nos puede mandar un correo y le pasamos el link sin ningún problema pero es decir el método más fácil y rápido es accesar a la página del Pacto Mundial que es www.unglobalcompact.org que es el que estamos viendo aquí poner el nombre de la empresa aquí en el buscador y después buscar participantes entonces esa es la forma más rápida de ver desde cuándo participan y cuándo se vence su COP y bueno no sé si hay alguna otra o ya podemos continuar ya podemos continuar ok perfecto muchas gracias bueno entonces eso sería todo en cuanto a los requisitos que les comentaba que aplican a todos no solamente al nivel activo sino también al avanzado y al aprendiz también bueno no crean que tampoco somos como muy inflexibles también entendemos que las empresas tienen ahí asuntos de fuerza mayor que les impiden entregar a tiempo su COP es por eso que tenemos extensiones de fecha tenemos en este punto tenemos permítanme un segundo tenemos dos que es no me he dado ahí está ah bueno como les decía tenemos dos que es la extensión de fecha límite o periodo de gracia y uno que más que una extensión de fecha es un ajuste en el ciclo de reporte bueno cuáles son las diferencias entre estos dos aquí es muy importante que en el primero es para cuando por ejemplo una empresa tiene algún algún evento por ejemplo hemos tenido varios casos el más común es que la empresa la persona que se encargaba de todo el tema del pacto mundial y ya tenía prácticamente listo su informe sale de la empresa entonces pues se entiende que la nueva persona pues se le tiene que capacitar primero que revise lo que estaba haciendo la persona anterior y que conozca bien o sea que es lo que se debe de reportar para que pueda enviar este informe entonces esa es como la causa más común entonces para este tipo de casos ustedes pueden enviar una carta de gracia o grace letter en la cual se les otorgan 90 días adicionales como dice aquí 90 días adicionales para que puedan enviar su informe es decir si por ejemplo volvemos al caso anterior si mi COP se vencía el día de hoy 2015 pero la persona que estaba llevando a cabo eso también me han tocado me tocó una empresa que su empresa la empresa se inundó entonces perdieron todos sus respaldos y estaban a una semana de entregar su COP entonces ellos entregaron su carta de gracia y pues se les concedieron 90 días adicionales para que pudieran recopilar y tratar de salvar algo de la información que ya tenían entonces como les decía aquí es muy importante que tomen en cuenta varias cosas la primera es que la carta de gracia debe enviarse antes de que se venza su COP es decir antes de que lleguemos a esta fecha porque es muy importante eso porque si nosotros llegamos a esta fecha por ejemplo si hoy se venció mi COP y yo mañana envío mi carta de gracia mi estatus cambia hoy a no comunicante entonces cuando entregue mi carta de gracia la carta de gracia no modifica este estatus por ejemplo volvemos aquí si se fijan venced el COP el 18 de marzo del 2015 entonces si FEMSA entrega si se fijan está en estatus activo si hoy fuera 19 de marzo y FEMSA no entregó su informe este estatus en lugar de decir activo diría no comunicante no comunicante entonces si entregan su carta de gracia un día después de que su estatus haya cambiado o una semana etcétera la carta no modifique el estatus es decir la carta no lo regresa activo sino que van a seguir siendo una empresa no comunicante entonces es muy importante que esta carta la envíen antes de que se venza su COP entonces si aquí hay alguna empresa que su COP está por vencer comuníquense rápido con nosotros para apoyarlos a la entrega de su carta de gracia en caso de que todavía no tengan su COP porque si su estatus cambia la carta solamente sirve para que su periodo de expulsión sea más largo es decir si te iban a expulsar el 13 de febrero del 2016 te van a expulsar el 13 de junio del no perdón es marzo del mayo perdón el 13 de mayo del 2016 entonces toman eso en cuenta también otra cosa importante es que se puede enviar más de una carta de gracia pero no dos seguidas es decir si yo tuve un percance entregué mi carta de gracia cuando se vencen mis 90 días adicionales no puedo entregar otra carta de gracia forzosamente debo entregar otro COP porque el sistema ya no me va a aceptar otra carta de gracia pero si yo envío una carta de gracia si llegaron los 90 días envío mi COP y al año que me toca otra vez entregar necesito enviar otra vez una carta de gracia lo puedo hacer sin ningún problema es decir pueden entregar más de una carta de gracia pero siempre entre una carta de gracia y otra debe haber un COP por ejemplo carta de gracia COP carta de gracia COP y pues bueno por último esta carta puede ser firmada tanto por la persona de contacto como la persona de mayor rango de la empresa y bueno la otra extensión que les decía que como tal no es extensión es el ajuste de ciclo de reporte esto es para empresas que como ya lo comentábamos publican informes bastante relevantes para la empresa y que tienen un ciclo diferente al de su COP por ejemplo si yo presento un informe de sustentabilidad que para nosotros es muy importante hacemos todo un evento para presentarlo se vence en agosto pero mi COP lo debo entregar en febrero yo puedo solicitar que me ajusten el ciclo para que mi entrega sea también en agosto junto con mi informe y así ya no ya no tengo fechas distintas ¿no? entonces esto es muy importante que tengan en cuenta que solamente se puede hacer una vez en la historia de la empresa en el pacto mundial es decir si yo este año solicité que me cambian de febrero a agosto el próximo año no puedo solicitar que me cambien a mayo entonces ya tengo que ya no puedo hacer otro ajuste más que ese entonces esos son como los dos tipos de extensiones de fecha que tenemos no sé si hasta aquí hay alguna pregunta no hice ok bueno entonces continuamos con lo que más les va a gustar que es los requisitos de contenido bueno pues ya les hemos hablado bastante del COP entonces ahora sí cuáles son qué es lo que debe contener este informe que yo voy a entregar año con año muchas empresas se asustan y piensan que son cosas bastante complejas la verdad es que pueden ser tan complejas o tan sencillas como la empresa quiera ya les había comentado esto entonces para nosotros con que cumpla con estas tres cositas que tenemos aquí ya es un COP válido la primera es una declaración del presidente o ejecutivo de mayor rango de la empresa esto qué quiere decir bueno nos vamos a ir directamente al ejemplo como les comentaba Estefanía en la parte del modelo de gestión el modelo de gestión es un modelo continuo es decir el compromiso se debe de refrendar año con año esto no quiere decir que deben de enviar una carta de compromiso como la que firmaron al adherirse al pacto mundial todos los años no esto qué quiere decir que cuando ustedes entregan su COP automáticamente refrendan el compromiso con el pacto mundial entonces se espera que dentro de su COP hagan una declaración que esté al igual que la carta firmada por su director general aquí yo les puse un ejemplo de una empresa que se llama Grupo Proceramic en el cual dice viene aquí el inicio de su COP normalmente es lo que le recomendamos que siempre al inicio del informe normalmente va una carta muy bonita con la foto del director y su firma entonces que ahí pongan en un parrafito es decir pueden poner todo lo que contiene el informe y con que en un parrafito como este que diga por lo anterior ratificamos nuestro firme compromiso de adhesión a los 10 principios del pacto mundial de las Naciones Unidas ya con esto para nosotros es palomita es como les decía ya con eso que hayan puesto ya para nosotros este ya está bien entonces es muy importante que tenga una serie de requisitos como por ejemplo que pues esté membretado que tenga la la ratificación del compromiso o que diga como dice por medio de la entrega de este informe reprendamos el compromiso con el pacto mundial de sus 10 principios firma autógrafa del director general y ya para nosotros se cumple entonces ese es el primer requisito como pueden ver es bastante sencillo el siguiente es una descripción de las prácticas al menos una en cada una de las cuatro líneas temáticas que son derechos humanos estándares laborales medio ambiente y anticorrupción aquí si se fijan o sea ni siquiera tienen que empezar por los principios esperamos empiecen englobando por eje y ya después vayan desglosando los principios entonces aquí también es importante comentarles que nosotros nos llevamos bajo una premisa que es la de reportar o explicar qué quiere decir esto como Estefanía les comentaba en la parte del del test de materialidad si para ustedes por ejemplo el medio ambiente no es tan relevante o a lo mejor la anticorrupción no es tan relevante le salió del lado como veíamos el test que aquí está la rayita todo lo que está de aquí para arriba es lo que hay que empezar a implementar primero si le salió de este lado la anticorrupción pues espera que empiecen por los otros tres ejes que salieron de este lado que son más relevantes tanto de manera interna como externa para la empresa que por el que está por acá entonces si ustedes nos indican justo esto que les acabo de comentar que un eje no es tan relevante para ustedes y que se están enfocando en los otros tres para nosotros es tan válido como si ustedes hubieran explicado toda una práctica es el segundo requisito aquí voy a explicar de una vez el tercero ¿por qué? porque los ejemplos están juntos estos dos entonces para que quede mayor explicado ese sería el segundo requisito y el tercero pero no el menos importante es la evaluación de resultados aquí muy curiosamente este requisito es el que más se les dificulta a las empresas es el que menos reportan y es muy curioso ¿por qué? porque este punto es el que más les sirve a ustedes como empresas ¿por qué? porque entendemos en el pacto mundial que las empresas pues obvio su fin último siempre va a ser lucrativas entonces nos interesa mucho que lo que ustedes estén implementando les sirva pues a ustedes como empresa es decir por ejemplo si ¿en qué consiste esta evaluación? pues bueno en que si en que si yo me establecí objetivos bastante claros ya los ya los implementé a la hora de medir estos resultados o sea de comparar cómo estábamos al principio y cómo estamos ahorita eso de medición nos puede dar muchas nos puede decir muchas cosas como por ejemplo que esa práctica tal vez no fue no resultó como esperábamos entonces ya para el próximo año que volvamos a aplicar el modelo pues ver qué fue lo que hicimos que esa práctica no resultó ver si hacemos cambios si la adecuamos o si de plano la quitamos y nos enfocamos a otra entonces este punto 3 es muy importante para ustedes como empresas entonces téngalo muy en cuenta entonces para ver un poquito de ejemplos con esto ya lo vimos en cuanto a derechos humanos les decía en la parte de las prácticas esperamos que pongan al menos una por eje temático entonces en la parte en la parte de derechos humanos tenemos dos principios uno que va hacia dentro de la empresa que es apoyar y respetar la protección de los derechos humanos y uno que va hacia el exterior que es no ser cómplice del abuso aquí que podemos tomar en cuenta como práctica pues todo lo que tenga que ver con salud seguridad que haya un buen ambiente de trabajo que haya horarios de trabajo permisos justos que haya salarios competitivos que la empresa busque el desarrollo de las comunidades que están a su alrededor y también el desarrollo de su cadena de valor estos derechos están perdón estos principios están basados por supuesto en la declaración universal de derechos humanos no crean que nos los inventamos entonces ahí también les vamos a dejar los links por si quieren más información de estos entonces como ejemplo aquí yo les puse un ejemplo de Seica ellos ponen lo ponen así ¿no? como les decía puede ser las prácticas se pueden poner con fotos sin fotos como quieran por ejemplo aquí es pura letra viene cuál es el compromiso de la empresa cuáles han sido las políticas y acciones que han llevado a cabo y cuáles han sido sus resultados aquí los resultados hay que tomar en cuenta que pueden presentarse de varias formas no solamente tienen que poner ahí una serie de números puede haber resultados que sean más cualitativos que cuantitativos y puede ser pues bueno lo que les sirva más a la empresa y también pueden ser tanto resultados que ya se tengan es decir resultados pasados por ejemplo entre sus actividades y en como resultado apoyo a la comunidad como apoyo a la comunidad se invitó a niños de la casa hogar y a hijos de colabores a un taller para que conozcan sus derechos y obligaciones y con esto se benefició a 25 personas entonces este es un resultado en pasado sin embargo si la empresa fuera a implementar apenas este taller podría poner cuántas personas espera beneficiar y el próximo año hacer el comparativo de lo que ellos tenían como objetivo y lo que se logró entonces los resultados se pueden presentar tanto en pasado como en futuro en cuanto a estándares laborales aquí tenemos cuatro principios que tienen que ver pues con la libertad de asociación eliminación de trabajo forzado eliminación de trabajo infantil y evitar la discriminación tanto en materia de empleo como de ocupación aquí pueden entrar pues todos los temas que tengan que ver con políticas de equidad de género igualdad de la mujer igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y promociones políticas de trabajo infantil ya sea dentro de la empresa como con proveedores etcétera y pues estos principios están basados en la declaración de la OIT que respecta a los principios y derechos del trabajo entonces aquí como ejemplo yo les puse uno de KPMG ellos tienen como un training school entonces aquí ponen ¿no? como cuáles son las áreas que trabajan y cuáles son como los temas entonces aquí viene ¿no? explicado en qué consiste la capacitación que le dan a los empleados y ponen como resultado cómo han capacitado a sus empleados ¿no? ponen aquí cuántos hombres cuántas mujeres en 2013 y la comparación para 2014 si se fijan aumentó aquí un poco el tema de la capacitación a mujeres o sea pasó de los 883 a 1035 tienen por ahí otras gráficas que ya no alcancé a poner porque ya se me acabó el espacio pero vienen otras gráficas o sea también de de qué cantidad de hombres y mujeres había en total contratados y como el porcentaje de lo que se capacitó en un año con otro y los temas también los que se capacitó si se les interesa verlo pueden accesar al COP de KPMG para que lo puedan revisar bueno en cuanto a medio ambiente aquí tenemos tres principios que tienen que ver con enfoque preventivo a los nuevos retos medioambientales que se haga una mayor promoción a la responsabilidad medioambiental y pues que se aliente que haya mayor desarrollo y difusión de nuevas tecnologías que sean pues respetuosas al medioambiente aquí entraría todo lo que tiene que ver con certificaciones en materia ambiental gestión de agua energía residuos participación en programas ambientales desarrollo de servicios y productos innovadores etcétera y esta pues está basada en la conferencia de medioambiente y desarrollo de río de río 92 que ya cumplió 20 años hace hace 3 años ya y bueno aquí como ejemplo yo les puse uno de Telefónica México aquí pues ellos explican un poquito acerca de dos prácticas una es el despliegue responsable de su red viene aquí lo que hicieron y viene pues bueno creo que los resultados vienen más adelantito pero aquí viene otro que es la ecoeficencia entonces aquí dice ¿no? cuánto estuvieron consumiendo en comparación 2012 con 2013 y por qué es la variación de esa forma que explica ¿no? entonces dicen que su consumo de agua se redujo en un 2.4% como consecuencia de las acciones entonces aquí estaría el resultado de lo que ellos hicieron para disminuir el uso del agua y en cuanto a la anticorrupción aquí solamente tenemos un principio que es actuar contra todas las formas de corrupción incluyendo la extorsión y en soborno este principio pues muchas veces a las empresas no les gusta tanto así que es el que menos se reporta los principios más reportados son los de laborales y medio ambiente el que menos se reporta es el de anticorrupción entonces aquí que entran pues todo lo que tiene que ver con códigos de éticas políticas de buen gobierno de regalos líneas de denuncia buzones de sugerencias etcétera esto está basado en la convención de la ONU contra la corrupción y bueno aquí como ejemplo yo les puse un ejemplo de una empresa que se llama UPC Corporate que acaba de entregar su COP en el que igual aquí viene cuál es su compromiso qué sistemas ha incorporado qué actividades ha llevado a cabo por ejemplo actualizaron su código de ética tienen un comité de responsabilidad social han llevado a cabo campañas de concientización para que los empleados conozcan el código de ética y se les dio capacitación de inducción a su personal de nuevo ingreso para que conozcan estos mecanismos y bueno como resultado ellos dicen que en 2014 no hubo registro de quejas y denuncias relacionadas con actos de corrupción entonces aquí pues ya irá variando dependiendo de lo que la empresa vaya haciendo pero estos son algunos ejemplos de cómo pueden ustedes presentar sus prácticas o realizar sus prácticas todos estos COP están disponibles en línea ahorita vamos a ver en dónde para que ustedes los puedan consultar Estefania hasta aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta no Iris ninguna pregunta ok bueno entonces continuamos bueno antes de pasar al tema del logo me gustaría decirles cómo pueden ver los COPs como les decía si ustedes accesan aquí y ponen el nombre de alguna empresa que les interese aquí les va a salir su perfil público y aquí abajito está todo el listado de los COPs que han entregado en su historia en el pacto mundial entonces si ustedes le dan clic a uno de los informes lo pueden consultar y descargar sin ningún problema todos están ahí públicos y disponibles para que cualquier persona los pueda consultar yo les voy a enviar cuando les enviemos la presentación les voy a enviar el link al listado completo de participantes en México para que puedan ir accesando a los informes de las empresas que más les interese conocer lo que han hecho entonces esto se los comento porque es algo que siempre también me preguntan mucho y bueno continuamos ya para empezar a finalizar tenemos aquí el uso del logo este es aquí les tengo una primicia que para los que no sabían este es el logo que pueden utilizar las empresas en su COP este es el único logo también para los que la mayoría ya sabe que tenemos una política muy estricta en cuanto al uso del logo pero este logo que solamente se puede usar en el COP ojo aquí en primera solo se puede usar en el COP en segunda el logo no se puede modificar tómenlo en cuenta porque si ustedes desean utilizar este logo no lo pueden modificar o sea lo deberán utilizar con todo y la leyenda y ya está disponible en español como pueden ver en su pantalla entonces antes solamente estaba en inglés pero ya se los vamos a enviar para que lo tengan en la versión español y lo puedan anexar en su COP para todos aquellos que lo deseen este como les comentaba solo se puede utilizar en su COP y no requieren una autorización previa para utilizarlo solamente lo ponen ahí en algún lugar de su COP que ustedes deseen eso es a diferencia del logo apoyamos que este logo se utiliza no solamente en el COP sino en tarjetas de presentación página web etcétera pero para este logo si se requiere una autorización previa y se requiere cumplir con una serie de requisitos para poderlo utilizar para poder hacer la solicitud y que esta sea aprobada entre ellas pues está dedicado al pacto mundial tener un estatus activo de COP y en el caso de las empresas pues haber apoyado también de manera financiera al pacto mundial entonces si ustedes son una empresa que cumple con estos requisitos los invitamos a que nos contacten para enviarles la política de uso del logo el logo con marca de agua porque como les decía para utilizarlo hay que solicitar su autorización y pues también para enviarles la guía paso a paso de cómo pueden solicitar el uso de este logo y bueno aquí también tenemos un par de herramientas de implementación y divulgación estas me gustaría se las voy a dejar aquí para que ustedes las puedan consultar la primera pues son herramientas de reporte recomendadas son una serie de herramientas que les van a servir para elaborar y presentar su COP la que yo más les recomiendo es esta que está aquí por un lado o sea aquí les voy a dejar el link a la lista completa de herramientas y aquí el link a esta herramienta que es la que les recomiendo que es la guía básica del COP en la cual vienen pues ejemplos de cada uno de los requisitos mínimos que ya vimos hace un momento también les voy a dejar la guía para enviar un COP a nivel activo que es una guía de paso a paso como se envía el COP también les voy a dejar el link a la lista de participantes que ya les había comentado para que vean los ejemplos del COP y por último también el formato básico del COP que no es más que como una guía para que ustedes puedan ir elaborando de manera más fácil su COP e irlo llenando a manera de un cuestionario y bueno antes de antes de empezar a recapitular me gustaría ver con Estefanía si hay preguntas o si podemos pues irles abriendo los micrófonos tenemos 15 minutos todavía bueno más o menos 10 porque ocupamos unos 3-4 para el cierre para ver si hay alguien que quiera hacer una pregunta le podemos abrir en este momento el micrófono para que la haga al aire bueno no tenemos a nadie que quiera hacer sus preguntas al aire pero si tenemos una pregunta que nos hace Xerezada Romero que nos pregunta si va a haber algún webinar pronto acerca del COE porque tiene entendido que el COP nada más es para las empresas y para las organizaciones es el COE y bueno para responderle Xerezada es que si tenemos un webinar del COE que no sé Iris si tú recuerdas exactamente en qué mes es es el 27 de febrero de hecho es el próximo eso va a salir cuando pongamos la última diapositiva que es la de próximos eventos ahí va a aparecer este punto entonces bueno pues si no tenemos más preguntas regreso con Estefanía ya para terminar pues recapitulando lo que vimos esta mañana vimos un poco acerca del modelo de gestión la cual es una herramienta para implementar los principios que le sirve a los participantes también hablamos acerca del COP y como esta es una comunicación anual con los grupos de interés de las empresas también vimos un poquito acerca del contenido del COP y como el llenado de una autoevaluación acerca de este contenido van a determinar el nivel en el que se encuentra la empresa también vimos un poco acerca del formato del COP que es flexible que se debe presentar en el idioma de los grupos de interés y que su entrega solamente se puede hacer en la página web del Pacto Mundial con el usuario y contraseña de la empresa y bueno aquí le doy la palabra a Estefanía para que les platique un poquito más de estos puntos muchas gracias Iris bueno aquí como estar actualizados es muy fácil tenemos varios medios en los cuales podemos estar comunicados con ustedes la primera como saben es la página del Pacto Mundial aquí subimos siempre nuestras actualizaciones nuestros calendarios nuestras noticias y además varias herramientas de las que las herramientas de las que vimos ahorita en la presentación están aquí en la sección de herramientas el link es www.pactomundial.org.mx también está nuestro boletín mensual quienes no estén suscritos ya a nuestro boletín no se preocupen nos pueden enviar un mail y con gusto los daremos de alta y igual aquí en la presentación esta imagen va a estar linkeada para que ustedes mismos se puedan se puedan registrar de que hablamos en este boletín mensual tenemos la parte de los nuevos integrantes al Pacto Mundial algunos de los COPs que enviaron durante el mes en curso y también algunas prácticas que están en estos COPs las cuales nosotras consideramos valiosas las ponemos un poquito para guiar a las demás empresas y para también comunicar qué es lo que están haciendo dentro del margen del Pacto Mundial además tenemos las fechas de los eventos y los talleres tanto presenciales como remotos como este webinar además de las noticias más importantes ya sea dentro de nuestra oficina dentro de la red mexicana o de manera internacional además que siempre tenemos una herramienta la cual recomendamos puede ser alguna de las que ya les mostramos o de las nuevas herramientas que están sacando dentro del Pacto Mundial además está el calendario de eventos que se lo encuentran en nuestra página y aquí la ventaja que tenemos es que si ustedes están interesados se pueden registrar desde ya para que no se les vayan los lugares o se vayan a juntar muchas personas si ustedes no pueden tener acceso a estos eventos e igual el calendario de webinars si ustedes están interesados en el de derechos humanos pero este es hasta abril y se quieren registrar ya lo pueden hacer y por último vamos al siguiente slide cuáles son nuestros próximos eventos el primero y que es el más importante es el taller de comunicación sobre el progreso este es en alianza con el centro y de arce y se va a llevar a cabo el 27 de febrero este es presencial si ustedes son de nuevo de nueva adhesión o de reciente adhesión yo les recomiendo mucho que vayan a este a este taller vamos a estar hablando de lo que de lo que mencionamos el día de hoy pero mucho más detallado y la ventaja es que van a tener ahí al coordinador del pacto mundial Rodolfo Saraón y también a Jorge Reyes que es del centro y de arce entonces sus preguntas van a ser mucho más van a poder ser mucho más amplias y mejor aclaradas por por nuestros expositores entonces esto les repito es el 27 de febrero si están interesados escríbanos o llámenos para darles más informes que pregunten por las becas también y tenemos tenemos varias becas entonces para igual como dice Iris que pregunten a lo mejor y ustedes son candidatos a estas becas que estamos dando entonces háblenos y pregúntenos en nuestra página web está la invitación y también si están ya en nuestra comunicación han de recibir ya los mails después tenemos como estaba mencionando esta Iris tenemos el webinar de comunicación de involucramiento Sherezada aquí también estamos respondiendo otra vez tu pregunta este se lleva a cabo el 27 de febrero y pueden registrarse ya dentro de la de la página del pacto o se pueden esperar a recibir el mailing que les mandaremos en el transcurso de la próxima semana y bueno ya estoy un poquito reiterándolo saben que todos los calendarios están en nuestra página web para que no se les vaya ningún evento y creo que esto bueno pues muchas muchas gracias Estefanía y pues bueno no nos resta más que despedirnos y agradecerles el haber estado esta mañana con nosotros que estuvieron bastante atentos porque no hubo muchas preguntas entonces les recordamos que les vamos a enviar la evaluación del webinar para que la respondan y con ello una vez que la respondan pues nos manden perdón una vez que la respondan les vamos a enviar la la presentación su constancia de participación y las herramientas que estuvimos comentando muchísimas gracias por habernos escuchado y pues cualquier duda que haya quedado adicional y que no hayan alcanzado a preguntarla la pueden hacer a nuestros correos ahí los están viendo en pantalla les deseamos que pasen un muy lindo fin de semana de la amistad y pues esperamos seguir contando su participación con su participación en los próximos webinars que tengan buen día hasta luego y ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.